Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Dragon Ball Xenoverse, continuamos con las misiones secundarias y vamos a ver que tal se nos da una nueva mision el dia de hoy Si recordarán nos quedamos en la mision de ataque de ejercito saiyan que es esta y vamos a continuar con explotar y combinar, hay varios enemigos interesantes entre ellos el simio Vegeta pero vamos a ver si esto se puede hacer Voy a escoger a mi personaje principal, voy a escoger a Picoro y en esta ocasión voy a escoger a pues a Ten Shinhan, vamos a ver que tal funciona Ten, vamos a ver, supongo que va a ser como ayer que estuvimos teniendo a los enemigos por separado, derrotalos vale Estamos listos, yo creo que si Primero vamos contra Vegeta Vale, vamos a golpearlo Aquí entramos a golpear Bien, 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 todos golpeamos, todos golpeamos Vale, 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 golpes, 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 bien Lo golpeamos, lo agarramos de lado, bien Bien, 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 entramos y golpeamos Toma ¿Querías pelea? Pues vamos a tener, vas a tener pelea Nos enfrascamos ahí uno en combate Uy, me han lanzado lejos Uy, ¿quién ataca? ¿Quién ataca? Uy Vale Toma Vamos a cargar un poco el Ki Estoy muy bajo de vida, es cierto Son todo por culpa de las explosiones de Vegeta Pero bueno, en fin Toma Vamos a cargar un poco el Ki Vamos a terminarlo con un golpe de energía Bien, lo lanzan lejos Vale Vale, entramos, entramos en combate Toma Uy Vale Vegeta muerto Vamos a encargarnos de Uy De este Ya Ya Listo Vamos a utilizar el radar Ah Para ver por donde tenemos que ir Ahí está Nuestro camino está hacia allá Uy Hacia allá A ver A ver Vamos por buen camino Allá Vamos a irnos más rápido porque ya saben que esto va por tiempo Vamos a cargar, antes de irnos vamos a cargar el Ki Y bueno, ya no pude cargar el Ki Vale, vámonos Vamos a ver ahora contra quien nos vamos a enfrentar Y es Nappa Vale, vámonos por primero por Nappa Toma Uy Vale, vale, vale Lo agarramos, golpecitos Toma Uy Todo el ataque lo recibió el Koiman Pero vale 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 No te puedes escapar de mi, Nappa No te puedes escapar de mi, Nappa Vamos a ir a perseguirlo Toma Atacamos Bien Uy Lo golpeamos Toma, 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 toma Toma Toma, al suelo Cargamos Uy O sea, me tiene harto Uy Me lanzó lejos Toma Venga, adiós Nappa Vámonos, muérete ya Con esto Vámonos, 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 vámonos Adiós, 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 adiós Adiós, Nappa Ya, obtuve una nueva habilidad Vamos a... Este que ya me tenía harto El Koiman Me tuvo harto todo el... El combate Vale, vamos a ver ¿Dónde tengo que ir ahora? A las montañas Pues me parece que hay que regresar a las montañas Vale Vámonos Tengo muy poca vida Muy poca vida Ya saben que aquí siempre me la estoy jugando con la vida Siempre estamos batallando Pero bueno Ahora, no sé a dónde tengamos que ir Aquí seguramente no Pero nos estarán marcando el camino El sitio del aterrizaje es por allá Tenemos ocho minutos Vamos a irnos rapidito Y supongo que será este portal Que es sitio del aterrizaje Vale, vámonos Tenemos ocho minutos Supon... Supongo... Supongo que va a ser Raditz Que es el último que nos falta Ahí ya está Ya saben que yo siempre voy por el... El... El Saiyajin O el rival más fuerte Toma Vale Vale Raditz es el único al que le bajo más con mis ataques Uy, estoy a punto de morir Uy Toma Vean La barra de salud de... Raditz Uy, me han matado Sálvenme 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 Bien Uy, estoy muy débil Vale Me han revivido Vamos a hacer que valga Uy Adiós Raditz Genial Vamos a encargarnos de estos ya Vamos a encargarnos de estos ya Porque ya me tenían harto Y... El otro... ¿Dónde está? Ahí Adiós Vamos Vamos a cargar un poco Y... Supongo que tendremos que regresarnos Vamos a abrir el rastreador Vale Y... Allá está Vámonos Fijamos esto Y... Nos vamos a las montañas Donde nos esperará Supongo el último rival De este nivel Que ahí está Que ahí está Vale, ya lo dijo Se va a transformar en el gran simio El poder de un simio Es más allá de la imaginación Uy Ahí llega otra vez Este simio Que me ha costado bastante Vale A la cola Ya saben Directos a la cola Toma Ahí está La... Está sufriendo Vale Utilizamos para cargar esto Necesitamos tiempo, 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 tiempo Uy Ahora Ahora es cuando Toma Bien, 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 bien Uy No me ha costado casi nada Esto de... De... Del simio Se está recargando Se está recargando Necesito acercarme Uy Uy Vale, esto se acabó tan fácil No me lo esperaba tan sencillo esto Si que hay que decir Que me han... Eh... Golpeado un poco Pero hemos logrado la misión Bueno, un rango B no está tan mal Hemos completado la misión en el tiempo Y... Nos subimos de nivel Una cápsula pequeña Eh... Dominación, ataque definitivo, cañón rompedor Ok Pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Eh... Recuerden que estamos haciendo Todas las misiones secundarias Porque queremos fortalecernos un poco Para continuar con las misiones de la historia Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Hola que tal Les habla Drax92 Y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en Assassin's Creed Y bueno Eh... Vamos a comenzar Eh... Las misiones Justamente en el último episodio Nos hemos quedado en un salto de fe Y... Es momento de comenzar las misiones Las misiones Las misiones Las misiones Vamos a comenzar Las misiones Los Paco